El tema de hoy es la videoendoscopía y para eso estamos con la doctora Victoria Sallanes, gastroenteróloga. Queremos entender primero qué es una videoendoscopía. ¿Cómo se realiza, doctora? Una videoendoscopía puede ser una videoendoscopía alta o baja. La videoendoscopía alta evalúa el esófago, el estómago y la primera parte del intestino elevado que se llama tubodeno. Es un método de visión directa del tubo digestivo, es decir, que es un aparatito, una manguera que en la punta tiene una cámara que permite la evaluación del tubo digestivo. La videoendoscopía digestiva alta es el mismo método, pero evalúa el colon o intestino grueso. Y en algunos casos se puede evaluar también la última parte del intestino delgado que se llama ilión. Son estudios que nos permiten evaluar, como decía, de forma directa la mucosa del tubo digestivo. Imagino que debe ser un procedimiento que genera muchos miedos en el paciente. ¿Hay que tener miedo o no? No hay que tener miedo. El miedo es algo muy personal, pero son estudios que son muy seguros. Las endoscopías diagnósticas, es decir, en las cuales no hacemos una terapéutica, tienen riesgos casi nulos. Es menos del 1% en el caso de la videoendoscopía digestiva alta y menos del 4% en el caso de la baja. Aumenta un poco el riesgo en aquellos pacientes con patologías previas, como son las enfermedades inflamatorias intestinales, los divertículos, los tumores y cuando uno hace una terapéutica. ¿Qué significa esto? Que además de evaluarlo, hace algo. Por ejemplo, sacar un pólipo. Eso requiere otro tipo de intervención que aumenta el riesgo, en este caso, de lo que se llama perforación, que es la rotura del tubo digestivo. De cualquier manera, aunque existiera una complicación, los gastroenterólogos y los endoscopistas, que a veces son cirujanos, tenemos muchas herramientas para resolver la complicación en el momento. Con lo cual, son estudios seguros, de muy bajo riesgo, y en caso de que existan, tenemos la posibilidad de resolverlo en el momento y que sea una cuestión menor. ¿Y el beneficio siempre es mayor que el riesgo? Siempre, los médicos en general, todo lo que hacemos, evaluamos riesgo-beneficio. Y siempre que exponemos a un paciente a hacer un procedimiento, el que fuera, es porque el beneficio supera el riesgo. En este caso, pueden ser prevención de tumores, principalmente en el caso de la videocolonoscopía, es un estudio de prevención del cáncer de colon, que es el segundo tumor más frecuente en nuestro país, y el segundo que causa mortalidad en nuestro país. En el caso de la videocolonoscopía digestiva alta, podemos prevenir cáncer de esófago, cáncer de estómago, curar úlceras, en el caso de los pacientes que tienen hemorragias digestivas, y estudiar otras cuestiones como la gastritis, el reflujo gastroesofágico, y cuestiones que son muy frecuentes. ¿Llevan una preparación previa a estos estudios? La bioendoscopía digestiva alta solamente requiere ayuno, la colonoscopía sí, requiere una purga, que es una cuestión bastante controversial. Todos los pacientes cuentan que no es muy rico, es un líquido salado, son sales que permiten la purga, la limpieza completa del intestino, para poder hacer una buena evaluación. Así que la colonoscopía sí requiere una preparación. Pero preparación que se puede llevar a cabo tranquilamente y llegar al estudio en condiciones. Por supuesto, nada que no hayan pasado una gastroenteritis fuerte, pero es muy importante porque es lo que le da lo que llama calidad al estudio. Un estudio donde uno encuentra mucha materia fecal es un estudio de baja calidad y hay que repetirlo generalmente antes de tiempo. Un estudio con una muy buena preparación colónica permite hacer estudios inclusive cada 5 años si es que no se encuentran patologías. ¿Cada 5 años es lo recomendable? Depende del paciente y la patología, pero un estudio normal en un paciente con pocos antecedentes más o menos es lo recomendable. ¿Y desde qué edad? También depende de los antecedentes. Todos los pacientes mayores de 50 años tengan o no tengan síntomas, tengan o no antecedentes, tienen que hacerse una colonoscopía para poder prevenir el cáncer de colon. Y en aquellos pacientes que tengan síntomas o antecedentes familiares, de manera personal se va decidiendo cuál es el primer momento para empezar el estudio. ¿Tanto en hombres como en mujeres? En hombres como en mujeres, no hay distinción de sexo en esto. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Seguinos en Instagram. Somos Hablemos de Salud.tv